Eric, dime, ¿por qué te retiraste de la universidad? Bueno, yo me retiré primero porque estaba teniendo problemas en trabajo y tenía bastante dificultades. Como yo necesito el trabajo, sobre todo porque es una fuente de ingresos, entonces decidí dejar la universidad por un tiempo y después de la semana. Dime, ¿de qué modo la universidad te apoyó para que desistas de tu decisión de retirarte? Decisión de desistir, no, en realidad no fue nada por parte de la universidad, fue parte mía, porque yo simplemente me atareé con tantas cosas y al final no lo supe controlar. Aparte de tu trabajo, ¿existieron algunas otras causas? Ah, sí, también es como le tomaba, como le dedicaba más a hacer el trabajo, mi rendimiento académico bajó bastante. Entonces, cuando mi promedio había bajado, había justo que se jalaba, como ponía en riesgo mi estaría en la universidad. Eric, y ahora que has retomado los estudios, ¿cómo, qué decisiones has dejado para volver a, o qué cosas has sacrificado para volver a estudiar en la universidad? No, solo horas de trabajo, nada más. Le he quitado horas de trabajo, claro, en sí mismo me he quitado sueldo, o sea, mi sueldo ahora va a bajar para dedicar demasiado horas al estudio, porque al final, si es que no, si sigo trabajando y no consigo terminar la universidad, de nada me va a servir. ¿Y tu familia qué te dijo? ¿Cómo fue la decisión que tomaste al dejar los universidad? Sí, al primero se sintieron incómodos, ¿no? Y se alteraron un poco la decisión tan abrupta que tomaba, pero poco a poco creo que lo entendieron de la mejor manera, porque al final uno fue ojo, creo que de esa manera su profesión, ¿no? Sabiendo tomar decisiones en el momento, y en el momento fuera. Dime, Erick, ¿te arrepientes de haber dejado la universidad? Sí, a él sí le arrepiento, pero es parte de la vida, cada uno tiene sus propias decisiones, toma sus propias decisiones y es consciente de lo que hace. Ya, Erick, muchas gracias. Gracias.